Ya conocimos a Alessandra Zurek, una hermosa modelo y diseñadora colombiana que sin sospecharlo, emprendió en el mundo de la comida saludable en Miami, acercándola a muchas celebridades que les gusta lucir cuerpazo, siendo ella responsable del último cambio físico de Luis Miguel. Pero dejamos el interrogante de que si esto se dio gracias a un romance con el sol de México. Los que te conocen saben que tienes ese cariño y esa amistad especial por Luis Miguel, él no vino de la nada, ¿tuviste una relación sentimental con él? Sí. ¿Y cuál es el estatus que tienen ahora cuando salen fotografías con otras mujeres? No, nosotros somos amigos ahora mismo, somos amigos muy especiales, muy especiales. ¿Cómo lo conociste? En un restaurante en el que yo siempre estuve yendo muchísimo, íbamos, él también iba, y yo veía a Luis Miguel el cantante, Luis Miguel la persona famosa. ¿Ya lo habías visto varias veces? Sí, muchas veces nos habíamos visto, pero nunca habíamos hablado, y siempre así habíamos ese... ¿Contacto visual? Sí. ¿Él es coqueto? Muy coqueto. Y te coqueteó obviamente desde el principio. No, y fue que te mueres de la risa. Yo fui al baño, él también entró al baño, y ahí empezamos a hablar. Duramos 45 minutos metidos en el baño, hablando, a decirle, yo me quiero tomar una foto, y él me dice, ¿te puedes hacer un estudio? Y yo, ¿un estudio? Porque a él no le gusta que uno se tome unas fotos con él. ¿Y esa foto la tienes? Yo todavía la tengo. ¿Me la puedes mandar? No. Eso es mi recuerdo. Me han contado que vuelven y terminan, vuelven y terminan, vuelven y terminan. Sí, ya llevamos siete años de una muy bonita amistad. ¿Estás motivada para dar esta entrevista porque estás celosa por las fotografías que aparecieron hace unos días con esta modelo argentina? No me dan celos porque también hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales o cosas, y en realidad son mujeres que son hasta amigas de él. Pero en realidad, no te puedo decir algo que él nunca me ha dicho de su boca, es mi novia, voy a empezar a salir con ella, tengo una relación con ella, ¿no? ¿Tú te enamoraste de Luis Miguel? Yo le tengo un cariño muy especial, muy especial. ¿Es cierto que pasó la pandemia contigo? Pasamos gran parte de la pandemia juntos. Va desesperado, un año y medio encerrado en el CETAI, no salía de la casa. ¿Estaba con pánico, estaba paranoico? No, le estaba paranoiquísimo, sí. Mira que a él no le ha dado COVID, a mí tampoco. ¿Y se vacunó? Bueno, siempre estuvo en contra de la vacuna, hasta hace poco que se vacunó. ¿Y ya tiene las tres dosis? Las tres dosis, sí. ¿Y tú te vacunaste? También. ¿Y por qué estaba en contra de la vacuna? ¿Por los marcianos y eso que le he visto? Por todo, exacto. ¿De qué se puede hablar con Luis Miguel? Dicen que es un tipo muy culto. Muy culto. Te puedes hablar desde extraterrestres, que le fascinan, por cierto. Ahora que está tan de moda Karen Walker, la colombiana, ¿él ve todo eso? Él ve todo eso. En YouTube. Mira, él sabe la última noticia que esté pasando en estos momentos que todavía ya él la sabe. O sea, él va a estar viendo ese reportaje en Despierta América. De pronto. ¿Tú crees, con necesidad, que no te haría reclamo por esa entrevista? No, la verdad es que yo nunca he hablado mal de él. No tiene por qué ponerse histérico conmigo. Para nada. Entonces, yo trato siempre de mostrar la cara buena y amable que él tiene porque para mucha gente, para muchas personas, él no es una persona... ¿Cercana? Cercana. ¿Él habla de su mamá? Habla de todos. Habla de todo el mundo. ¿Y con buenos recuerdos? Y con muy buenos recuerdos de su madre. Y siempre hace así, así de reina. ¿Habla de Araceli? Nunca hemos hablado de ella. ¿De sus hijos? Sí. Yo pienso que él no está con sus hijos porque no quiere. Yo pienso que ahí hay algo más que yo no lo puedo decir porque no lo sé. Me han mencionado Dios en varias partes de este reportaje. ¿Le hablas tú de Dios? Él es muy católico. ¿Ah, sí? Sí. Siempre llevamos estos sanbenitos puestos, que él lo tiene también. ¿Qué es un sanbenito? El sanbenito es el que te protege de todo. ¿Y él tiene eso mismo? Él tiene estos mismos, el sanbenito. ¿Se lo dice tú? Sí. ¿Sí? Sí. Y también un rosario. Ese es un rosario que él nunca se quita. ¿Su salud es buena? Sí. Muy buena. Él es un roble. ¿Sí? Sí. ¿Hace ejercicio? Sí. ¿Es buen amante? También. Sí. Él es preocupado por el placer y el bienestar de tuyo. Cuando estás con él, él es muy, muy, muy pendiente de todo lo que tú quieras. Muy servicial. Lo que tienen es o una amistad con derechos o un noviazgo comprensivo. Una amistad enorme. Con derechos al sumario. Sí. 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 Gracias.